Fue un domingo cuando partió con su manito me dijo adiós. Fue un domingo cuando partió con su manito me dijo adiós. Me dejó triste, solo y llorando la despedida con gran dolor. Me dejó triste, solo y llorando la despedida con gran dolor. Por su partida me duele el alma, lloró su ausencia, lloró su amor. Por su partida me duele el alma, lloró su ausencia, lloró su amor. Triste recuerdo aquel domingo cuando ese barco se la llevó. Triste recuerdo aquel domingo cuando ese barco se la llevó. Que volvería me prometió, y aquí en el muelle esperando estoy. Que volvería me prometió, y aquí en el muelle esperando estoy. Pasan los días, pasan los años, pero esa ingrata nunca volvió. Pasan los días, pasan los años, pero esa ingrata nunca volvió. Por su partida me duele el alma, lloró su ausencia, lloró su amor. Por su partida me duele el alma, lloró su ausencia, lloró su amor. Triste recuerdo aquel domingo cuando ese barco se la llevó. Triste recuerdo aquel domingo cuando ese barco se la llevó.